¿Por qué te empeñas en criticar? Al hombre que llega tras su esfuerzo dar Porque tú eres de aquellos que solo ven el mal Y no ven el bien, porque ciegos quieren ser La vida me ha dado todo porque he sabido luchar Pero tú con criticar a ningún lado vas a llegar Escucha bien el consejo que ahora yo te voy a dar Deja quieto a los demás y tú verás dónde estás Parado en un falso mundo lleno de envidia y maldad Parado en un falso mundo donde no existe la paz Si tú quieres más comienza con no criticar No mires juntos los errores que de nada te servirán Oye la vida me ha dado todo porque he sabido luchar Pero tú con criticar te digo jurado que a ningún lado vas a llegar Si tú quieres más comienza con no criticar No mires juntos los errores que de nada te servirán Oye bien, vives en un falso mundo lleno de envidia y maldad Sin pensar que hay un camino que te conduce a la paz Pero tú con criticar te dar Si tú quieres más, comienza por no criticar Oye, ese envidia que tú tienes, yo no sé por qué será Si tú quieres más, comienza por no criticar En este mundo de malos, el bueno no tiene nada Si tú quieres más, comienza por no criticar Vuelvo y te digo que escuche bien mi consejo Para la lengua te vas a perjudicar Si tú quieres más, comienza por no criticar Baby, vive tu vida primero, sin pensar en los demás Si tú quieres más, comienza por no criticar Por no criticar Por no criticar Lengua larga